¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de Navidad 2021. Y ese desafío nos dice que tenemos que arrollar muñecos de níveis con vehículos. Así que les voy a explicar cómo hacer este desafío. Ok, ya estamos en una partida y la ubicación más rápida para hacerlo es aquí en la arboleda aceitosa. Vamos a tener que venir a esta gasolinera y como ven aquí ya tendremos un vehículo. Y en las canchas de enfrente hay muñecos de nieve. Entonces simplemente tendrás que pasar con el vehículo y pisar a los muñecos de nieve con el vehículo para así nosotros conseguir nuestro desafío. Bastante bueno. Eh, eh, eh. ¿Por qué se pone así? Listo. Ya con eso tendremos nuestro desafío bastante rápido y sencillo. Se ponen así porque tenemos las llantas de hielo. No lo sabía. Pero bueno, es la manera rápida de hacer este desafío. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.